Me llamo Ingenia Garay, soy ilustradora y soy diseñadora gráfica. Estudio Bellas Artes en el País Vasco y me dedico básicamente a la ilustración, que combino con diseño gráfico y llevo con mi estudio trabajando en él desde hace cinco años. Y sobre todo me he ido especializando en temática social, trabajo mucho en temática feminista y que tenga que ver con derechos humanos. Trabajo mucho con ONGs. Me interesa mucho a veces cómo consumimos imágenes, me parece muy interesante, sobre todo antes ha salido el tema de las redes sociales, la rapidez que se mueven las imágenes y la rapidez con la que miramos. Y a mí me gusta mucho observar, yo creo que dibujar principalmente es observar. Y cada vez aprecio más el silencio y observar. Y creo que el proyecto está enfocado hacia cuando me llamó Raquel, hablé con Raquel, y me dijo que es un lugar de tránsito, y se me quedó esa palabra, ¿no? El tránsito, el sitio, un lugar donde pasamos, donde cuando pasas no miras, la mirada va muy rápida. Y me parecía curioso hacer un trabajo que hablase de mirar, que hablase de cómo pasamos rápidamente y cómo hay cosas, siguiendo un poco la denuncia social, la temática en la que yo trabajo y en la que yo me siento muy cómoda, cómo hay cosas que no vemos, te acostumbras a ver injusticias que se viven día a día, o, bueno, muchas temáticas que no vemos y que están ahí, ¿no? Cómo las consumimos como si fuesen algo banal. Entonces, sí que te exige el proceso de hacer una doble mirada para descubrir que las cosas... Hay una frase que a mí me gusta mucho que utilizo, que es que las imágenes no son inocentes. No hay nada de inocencia en una imagen o en una ilustración. Siempre hay una, aunque sea una carga emocional, una carga de... nos dice muchas cosas de quiénes son. No son una imagen... También trabajo mucho en todo este proceso de construcción de la publicidad, ¿no? Pues cuando feminismo, por ejemplo, se dice... Pues una imagen... No, pero es una chica simplemente anunciando unos zapatos, sí, pero no es una imagen inocente. Es una imagen de una chica desnuda, que está hablando de la mujer con mujer... O sea, es lo que quiero decir, que las imágenes no son inocentes, dicen mucho. Y hay que mirarlas bien. Me ha gustado que... No había sido consciente hasta que he visto hoy que somos mayoría femenina. También no sé si hay cosas que... Lo que comentaba, que si me gusta que se relacione tanto la ilustración como con lo femenino. O sea, como que parece que es un ámbito que está reservado... O sea, a mujeres. No lo sé. Estoy ahí... Me han generado ahí unas dudas. Pero me gusta la selección. Me gustan mucho mis compañeras y mis compañeros. Bueno, y mi compañero. Me parece que está muy bien porque es muy diverso. Se trabaja en diferentes disciplinas. Son una amplitud que habla de lo diferente que se puede trabajar la ilustración. No solamente... Yo trabajo desde una parte más gráfica, más la comunicación. Y en ese sentido me parece muy interesante de sacarlo un poco fuera de ese ámbito y darle otra visibilidad y sobre todo en el sitio donde está que me parece muy interesante. Darle un acceso... Yo a mí me gusta mucho trabajar con el acceso directo al público. Por eso me gusta más, digamos, el diseño y la ilustración que lo que es el arte propio de galería. Porque tiene un acceso más popular. A mí siempre me decían... Esa parte es que era muy popular. Pues me gusta. Entonces tiene esa parte, este proyecto, tiene para mí esa comunicación directa con el público, que es la gente que entra y sale. Realmente.